¡Qué onda! Los planes, la actualidad en planes y los nuevos modelos de la marca del moño, el señor Jorge Videla. Realmente sí, hay bastantes cosas nuevas. Habíamos hablado la vez pasada de los nuevos lanzamientos que íbamos a tener. Ya arrancamos con el Sonic, ya arrancamos con la nueva S10. Vamos a tener otros lanzamientos durante el año. Y bueno, seguimos todos los meses agregando bonificaciones y herramientas para que la gente no solo tenga un plan. Tenga un auto. Entonces, le estamos todos los meses agregando cositas como para que sea muy atractivo hoy suscribir a un plan Chevrolet. Bueno, eso es importante. A ver, hablemos un poquito del Sonic. El Sonic se presentó hace muy poquito tiempo y ya hoy uno puede suscribirse a través de un plan. Ya hoy puede suscribirse a través del Sonic LT5 Puertas. ¿Y es la versión base? Es la versión básica que sea, digamos, básica es una manera de decirlo porque viene muy equipado. Viene con airbag, viene con 4 airbags, viene con ABS, aire, dirección. O sea, muy bien equipado el auto. O sea, de los equipamientos premium de cualquier auto. Y la pregunta es, uno que está pagando un plan hasta ahora, ¿puede decidirse, no sé, dentro de unos meses cambiarse a un Sonic? Sí, o sea, si bien ya hay un plan directo por el Sonic, cualquier plan que vos tengas, ya sea de Celta, de Aveo, de Classic, te permite cambio de modelo a toda la línea. A cualquier vehículo de la línea, incluyendo el Sonic. Y para aquel que hoy suscribe, dice, bueno, la verdad me gusta el Sonic o me gusta el Celta o el auto que fuese, ustedes tienen algunos regalitos, porque así se los puede nominar. Sí, bueno, ya hay un obsequio con la primera cuota. O sea, hoy cuando viene el cliente va a llevarse un regalo con la primera cuota. Seguimos entregando un GPS a cada suscriptor de plan y ampliamos la bonificación del seguro. No sé si te acordás, teníamos un seguro de 6 meses bonificado al 50%. Bueno, a partir de ahora ya tenemos ese mismo seguro, pero bonificado por un año. O sea, que no importa cuando vos retires el auto, vas a tener 12 meses de bonificación del seguro en un 50%. Y son, esto es importante, bonificaciones que no perdés. O sea, ya sea que adelantes cuotas, que canceles, que te atrases en una cuota, que no es lo bueno, pero no vas a perder nunca las bonificaciones. Ni el obsequio inicial, ni el GPS, ni el seguro. Lo vas a mantener siempre, siempre. Qué importante que destaque es esto, porque uno muchas veces tiene que estar al tanto de que, bueno, si adelantas cuotas, bueno, te saco esta bonificación, o bueno, no podés llegar a tener los dos regalos a la vez. Bueno, en definitiva, lo que estamos hablando es ofreciéndole al cliente las novedades y brindando una claridad con respecto a todos estos temas. Sí, 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 totalmente. O sea, todo lo que se te está dando con el plan, ya sea el obsequio, el GPS, el seguro, el kit de seguridad, el matafuegos, baliza, cubre alfombra, todo lo que nosotros te damos va todo por escrito y no lo perdés nunca. O sea, siempre lo vas a tener, siempre, obviamente, que cumplas con tu plan. Pero eso son bonificaciones que no las vas a perder, bajo ningún punto de vista. Jorge, ¿cómo está la actualidad en venta de planes aquí en la ciudad de Mar del Glata? Bien, bien, está bien, nosotros estamos creciendo todos los meses, realmente vamos bien. Estamos trabajando mucho en función de la gente, de que le sea muy accesible llegar a su auto, no anotarse en un plan, llegar a su auto. O sea, ya sea con las bonificaciones que te planteo, con la flexibilización que hay para retirar. Nosotros no pedimos escrituras, no pedimos cosas raras. O sea, el cliente no tiene que hacerse un plan, pero al momento de retirar, no, al momento de retirar le allanamos totalmente el camino. No va a ser difícil que pueda tener su auto. Eso y sumándole los lanzamientos, los nuevos modelos que vamos teniendo, la calidad de la marca hace que mes a mes vayamos creciendo. Esa calidad de la marca que hoy se ve reflejada en un montón de modelos y bueno, la posibilidad de desde el primero al último ya entrar a través de un plan especial para ese vehículo. Ahora, la realidad del mercado, ¿qué dice? ¿Cuál es el vehículo que más elige la gente cuando va a suscribir un plan? Es decir, para arrancar el auto, ¿cuál es? Mira, hoy para arrancar el auto, nosotros lo que más estamos vendiendo es el Agile. O sea, el Agile y el Classic son dos, quizás, o sea, no solo porque es un auto del Agile que ha gustado mucho y lo habrás visto, sino porque está en un valor promedio que te permite cambio de modelo a una gama más alta, manteniendo una cuota accesible. O sea, muchas veces la gente se fija, tener una cuota accesible y después dar el paso hacia una gama superior. Jorge Videla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Plan Chevrolet, en pesos, sin intereses, con el respaldo de General Motors. Asesorate en Comar Automotores. Teléfono 496-1111, Brown 3232.